De verdad un placer, un orgullo estar acá con ustedes Ustedes son motivos de orgullo también para nosotros Felices de que nos hayan invitado a estar acá Vamos a ir resolviendo un problemita en la batería Pero no se preocupen que vamos a ponerle bueno acá Agradecerle a Valentina que nos invitó para llegar a los aplausos A la Channis A la Channis también ahí que... Mucha, mucha buena onda Muy bien Todavía no estamos listos, ¿cuál está un chiste? Voy a ir a buscar un poquito de agua Acá tenés compañero Ron Alguiena es Muy cochinos y ustedes están muy chicas Yo solo me sé chistes cochinos Y ustedes son muy chicos Ahora... A propósito de Sin Censura Vamos a tocar el siguiente tema que lleva por nombre El Día del Sexo Y con un plan Música maestro Pero son muy chistes Pero son muy chistes Pero... Son muy chistes Son muy chistes Son muy chistes Y un gran negrór miedo Y un gran novio Música maestro Por favor Con un Ajá Y el Día del Sexo 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 Y con un Ajá Y el Día del Sexo Con un Ajá ¡Adiós! 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 ¡Adiós!